Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela de Francesco. Soy la Head de Startup Services para CFO Startup. Hoy vamos a estar hablando de Due Diligence y Data Rooms. Tengo bastante experiencia en esta área, donde trabajé muchísimos años, más de 15 años, en transacciones globales y transacciones locales para firmas multinacionales. Tuve muchos años de experiencia en Big Four y en los últimos años me tiene en el mundo de startups. Así que la idea es poder comentarles sobre esto para que puedan utilizar las herramientas y los conceptos para llevar exitosamente un proceso de Due Diligence y un armado de un Data Room. Acá abajo del video van a poder encontrar un checklist con toda la información necesaria para montar un Data Room y un Due Diligence. Así que espero que disfruten el video. Muchas gracias. Bien, arrancamos con una definición de que es un Due Diligence. Es un proceso a través del cual un startup es analizado o es revisado por parte de un tercero en ciertas áreas clave, ¿no? En el marco que puede ser de un proceso de fundraising o de M&A, en el caso que se dé una transacción de compra-venta de acciones. ¿Cuáles son las áreas clave que se analizan en los procesos de Due Diligence? Es entender todo el marco financiero y contable, toda la estructura legal, el marco operacional, el entorno donde opera la compañía, el entorno regulatorio, en quiénes son sus competidores y todas las cuestiones relacionadas a los aspectos fiscales, impositivos y previsionales. Entonces, en resumen, un Due Diligence implica una revisión, a veces es exhaustiva, depende del marco, del proceso y la transacción que se esté dando, de toda esta información que las startups tienen que disponibilizar al tercero para poder realizar un análisis y una evaluación de la startup. ¿Por qué se hace un proceso de Due Diligence? Como mencionaba, el Due Diligence puede ocurrir bajo un marco de un fundraising o bajo un marco de un M&A. En ambos casos, el objetivo final, por parte del tercero o el inversor, es poder conocer el estado y la situación de la startup, ya que va a ser una inyección de capital o va a adquirir una porción de las acciones de la startup, y eso conlleva asumir ciertos riesgos que tal vez hoy en día no está conociendo el inversor. Entonces, tiene que analizar y estudiar si este riesgo puede convivir o mitigarlo a efectos de avanzar con la transacción. El Due Diligence también permite, ya dentro de un proceso un poco más avanzado, a los inversionistas tener un estado, una rendición de cuentas sobre cómo está marchando la startup con respecto a su performance y la evolución en cuanto a los riesgos. ¿Cuándo, quién y quién paga el Due Diligence? En el proceso, en líneas generales, cuando inicia, en las negociaciones, se comparte cierta información básica. La startup pone a disposición información básica del inversionista o del tercero, y esto se vuelca en un term sheet donde están los términos y condiciones que van a regir la relación contractual que vayan a tener a futuro. En líneas generales, ese term sheet debería incluir que toda esta información está sujeta a revisión y a verificación por parte de un Due Diligence en a posteriori. Esto se trata de hacer en simultáneo para no enfriar la negociación y que se pueda avanzar y no perder tanto tiempo y dinero para ambas partes y poder llegar a un buen puerto. ¿Quién ejecuta este Due Diligence? En líneas generales, pueden ser los inversionistas institucionales que tienen un equipo propio, como ser de los fondos de los VC, o plataformas de crowdfunding, o inversores angels. A veces se contratan terceros que son especialistas en la realización de los Due Diligence porque pueden existir ciertas complejidades en la startup, o por falta de tiempo, o por falta de conocimiento, entonces a veces se pueden contratar terceros que se van a integrar dentro del proceso. Cuando es una startup que está en etapa presid, en líneas generales, el inversionista es el que se hace cargo del costo, conjunto con su equipo, en el caso de involucrar, como les mencionaba anteriormente, terceras partes para realizar la investigación. En etapas más avanzadas, donde la startup ya está en una etapa de crecimiento o que es más exponencial, eso puede variar, no necesariamente el inversionista se va a hacer cargo, sino a veces hemos tenido casos que se hace cargo en la startup target, una vez que la transacción ha sido exitosa, o pueden también dividir el costo. ¿Qué es un Data Room y por qué es importante? Para llevar a cabo un Due Diligence exitoso, una herramienta que se utiliza es la incorporación de un Data Room, que es una fuente de almacenamiento donde se centraliza toda la información que la startup pone a disposición de los inversionistas a través de esta plataforma para que los terceros y el inversor puedan acceder a estos documentos que la startup está poniendo a disposición. Nosotros siempre recomendamos poder tener un Data Room listo antes de salir a buscar la ronda de inversión, porque va a acelerar el proceso, va a facilitar la interacción y la dinámica, y por sobre todo, cortar los tiempos del Due Diligence y poder salir un poco más exitoso dentro del proceso. Aparte, muestra a los funders como proactivos y que quieren avanzar en este tipo de procesos. Ahora, a continuación, estamos mostrando un ejemplo de un Investor Data Room con cuáles son las áreas clave que generalmente se incorporan en este Data Room, que ahora vamos a hablar en líneas generales de cada una de estas secciones. La primera es Ababras, la segunda son los Financials, la tercera Technology y la cuarta Compliance. En el Ababras es la carta de presentación de la startup en donde se incorpora un Brief de la compañía, el Pitch Deck, donde habla sobre qué hace la startup, cuáles son sus bienes y servicios, algunos principales indicadores, desde cuándo operan en el mercado. Está bueno incorporar los premios y reconocimientos que haya tenido la startup desde el inicio, o background de los funders, que también puedan dar un poco de overview sobre los antecedentes que tiene la startup. Y esto acompañarlo con informes de la industria para poder observar cuál es la potencialidad que tiene el negocio y cómo está el mercado y la geografía donde la startup está apuntando. El segundo cápite que generalmente incorporamos en los Data Rooms son los Financials. Esto es todo lo relacionado a la información financiera y contable, y depende mucho también del estadio de la startup respecto a la complejidad o los históricos que pueda llegar a tener. O sea, para una etapa presid, no va a existir información histórica, entonces, en líneas generales, es bueno incorporar todas las proyecciones que se tiene para la startup, ir incorporando las métricas clave que los inversores y los VCs siempre analizan a la hora de evaluar cómo está la startup y cuál es la escalabilidad y el retorno de la inversión que pueda llegar a tener el inversor. Otra información valiosa para incorporar dentro de los Financials es la evaluación de la startup, que puede ser a través de dos metodologías, que es flujo de fondos descontados y múltiplos. La metodología a utilizar para evaluar la startup va a depender del estadio en que se encuentre, de cuál es la industria y en qué mercados opera. En el tercer acápice que mencionamos de Technology, acá se incorpora todo lo relacionado a la descripción de los productos y servicios que ofrece la startup. Por ejemplo, en los casos de los startups con base tecnológica, recomendamos incorporar la arquitectura a nivel high level de cuáles son los servicios y los productos que se van a estar ofreciendo, así como el roadmap, para poder mostrar cuál es la potencialidad y cuáles son las principales ideas del negocio y los servicios que se van a estar ofreciendo al mercado. Respecto al compliance, acá es importante incorporar primero cuál es la estructura legal que ya está realizada o cuál es la potencial estructura legal que se va a estar montando dentro de la startup. Ya sea con operaciones en un país, con hub, tal vez en otros países, y en operaciones en el resto. Entonces, tener un overview de esta estructura legal, de cuáles son todas las compañías que van a estar operando, las operativas, o tal vez las holding que van a estar fundando estas transacciones, es importante incorporarlo acá en este acápice, así como el cap table. El cap table es el documento a través del cual se muestra cuál es la posición accionaria y cuál es la porción que tiene, cada uno de los accionistas de la startup, y cómo se va a ir licuando en función a la insección de fondos que va a recibir en un fundraising, y cómo va a ser la evaluación pre y post money, para mostrar cómo queda la foto de la startup luego de la financiación. Otra información importante acá a incorporar es todo lo relacionado al entorno regulatorio, en qué países opera, cuáles son los requisitos legales que estén cumplimentados esos requisitos, o cómo se van a cumplimentar a futuro. Una vez que están definidas las categorías y la información a incorporar en el Data Room, nosotros siempre aconsejamos incorporar buenas prácticas a la hora de establecer los tiempos y la planificación del proceso, a fin de que sea ordenado y se cumpla con el tiempo previsto para poder tener un orden dentro del proceso. Entonces, al inicio del proceso, está bueno definir entre las partes cómo va a ser el procedimiento de Q&A, si va a ser a través de calls con cierta frecuencia, si va a ser vía mail o vía la plataforma en la que se va a estar intercambiando la información. Es importante la definición de los interlocutores para que tomen la responsabilidad en dar el feedback respectivo frente a las preguntas y consultas que se vayan presentando durante el proceso. Así como establecer un timeline con plazos, tanto de preguntas y respuestas, y de revisión final de toda la información para que el Data Room sea exitoso. En líneas generales, las plataformas que se utilizan en los Data Room, y sobre todo en las startups en etapa pre-sid y seed, lo que más se utiliza es el Google Drive. Algunas startups también en etapa de serie A, o con mayor escala, también utilizan el Google Drive. Es el que más observamos que se está utilizando actualmente. De cualquier manera, existen otras plataformas pagas, como las que estamos presentando acá en pantalla, donde tienen ciertas ventajas, como ser el resguardo y la accesibilidad de la información, en donde se pueden establecer más mecanismos de control con respecto al acceso y la seguridad informática de todos los datos que se están compartiendo. Para finalizar, acá les presentamos un comparativo de cómo es un Data Room, del investor Data Room que presentamos en esta charla, con respecto a un proceso de mané que es mucho más exhaustivo, es mucho más detallado, y se aplican procedimientos más sustantivos a la hora de analizar, ya que el riesgo es distinto. En un proceso de mané implica en la adquisición de las acciones, la transferencia de todos los liabilities y todos los pasivos que pueda llegar a tener la sociedad. Entonces, al ser un mayor riesgo, se tienen que realizar mayores análisis y mayores procedimientos sobre la información, en donde se va a pedir mucha más información de la que presentamos acá, que es más para un proceso de fundraising, donde se va a indagar sobre todos los estados contables, el organigrama de la sociedad, toda la estructura de empleados, el cumplimiento de los aspectos regulatorios e impositivos, previsionales y laborales, en toda la documentación societaria, fiscal y laboral, y todo lo contractual que se tenga con clientes, con proveedores, con entidades financieras en caso de tener financiación. Entonces, va a ser mucho más voluminoso el Data Room de un M&A que de un Investor Data Room. cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, acá les dejamos nuestros medios de contacto para que puedan escribirnos, hacernos consultas específicas sobre el Data Room, sobre el Due Diligence, y les recuerdo que acá en el video van a tener el checklist para que puedan tener una guía sobre toda la información que se puede solicitar en un Data Room y en un Due Diligence. Muchas gracias. 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 Gracias.